Justin Bieber recibió un reconocimiento su disco de triple latino por sus 180 mil copias físicas vendidas en México y además por más de 300 mil tracks digitales de su disco Believer, eso lo dio a conocer la disquera Universal Music por otro lado pues un muchacho sencillo pidió en su camerino que estuviera bien iluminado, aire acondicionado aparte anexo un salón de juegos con videojuegos y dijo más o menos de cuáles y además pidió comida rápida, hamburguesas, pizza, refrescos y al mismo tiempo que se dio a conocer esto, bueno pues sus fanáticas esperaban bajo la lluvia esperando verlos salir de su hotel en Polanco rumbo al Foro Sol para su segundo y último show y aunque no lo vieron, el hecho de que apareciera la camioneta con los vidrios polarizados en los que él se trasladaba al Foro Sol, no pararon de gritarle como si estuviera el muchacho allá arriba y fuera saludando tipo presidente, las camionetas todas polarizadas, todas iguales y igual gritaban y igual aplaudían Yo les oí elogiarlo o señalar algunas de sus características pero no es un cantante, no es un joven no es un ídolo, es un semidios Oye pues es que rebasa su admiración de todas las muchachitas y jóvenes cualquier medida anterior, yo les preguntaba ¿qué es más grande que Elvis Presley? No hombre, deja a Elvis Presley chiquitito No sé cuál sea la razón porque pues realmente ni me gustan sus canciones ni he seguido su imagen, ¿no? Pero las reseñas te dejan sorprendido de todo lo que hablan de él Pero hay que tener en cuenta que los ídolos hablan de nuestra época Así estamos Así de vacíos Así Pues ay, qué cosa Sí, sí, tienes así Es que ya no se pela como... No, no No, no, no Se cortó el pelo, fue una noticia mundial Es un cuate que acaba de invertir un millón de dólares en una aplicación que dicen, va a ser muy importante porque revolucionó Twitter Revolucionó Facebook, el cuate Ajá O sea, ha sido también un... Un innovador, un transformador, es un agente de cambio en una generación y en una sociedad de consumo impresionante Pero él es un transformador, nos gusta o no No hay más en este momento en el panorama Ni político, ni académico, ni intelectual, ni musical, no hay Bueno, hay Justin Bieber con la explosión demográfica que hay de adolescentes ¿A quién siguen? A Justin Bieber Y One Connection One Direction Son los grandes ídolos en este momento Un norteamericano y un grupo este inglés que también Tienen pique los dos grupos de admiradoras Pero lo que Bieber ha hecho solo Ningún cantante hasta hoy lo había hecho En la transformación social En el impacto a través de los medios electrónicos Y en la fortuna que ha amasado Es impresionante Entonces con un clín mocoso en la vida voy a haber hecho esa cantidad Y este será el lujo de gastar lo tonto Pero bueno, así le cuesta Es que no es una cantidad personal Ese cuate percibe el ingreso bruto del Estado de México No más Uy, entonces no es el narco Ni la explotación de personas llevadas de un lugar a otro Ni robo de automóviles ¿Ninguna actividad fuera de la ley supera sus ganancias y su capacidad? No, ninguna En la influencia que él tiene a nivel mundial No, ninguna Ninguna actividad de esas ilícitas que deja mucho dinero Lo supera Ningún mandatario a nivel mundial lo supera ¿De verdad? ¿Tú lo dijiste un semidios? Bueno, cuando existe tal cantidad de jóvenes Y no tienen en quien creer Y su música sonsa les ciega Y les gusta el escuincle Creen en él Pues los semidioses se equivocan también Porque Bieber, Justin Bieber, tuiteó Acabo de conocer algunas asombrosas bellezas mexicanas Y al presidente de México y su familia Y enseguida la presidencia de la república Desmintió tal cosa Que Peña Nieto estuviera reunido con el ídolo juvenil Y después ya dijo Justin Ah, me confundí No era el presidente de México Ay, tan sonso Y es que se adelantó Sus ayudantes, sus colaboradores Le habían dicho que se reuniría con el presidente de México Y con su familia la noche de lunes Pero no, la verdad es que Peña Nieto andaba en otras cosas Y su familia también Bueno, como no sean Como los hijos de Cedillo Que quisieron invadir lugares privados Para el desempeño de un espectáculo Y tundieron a un hombre A un guardaespaldas del YouTube No, no era guardaespaldas Fueron los guardaespaldas De Cedillo Los que le golpearon a este chavo Del staff de YouTube De Bono Vero Olivares nos dice Justin es canadiense Y no todos los adolescentes lo siguen Así como es amado Es odiado por otros jóvenes Lo digo porque tengo un hijo de en prepa Y no es tan bien visto Bueno, debe ser envidia Igual le pasaba a Pedro Infante Todos los mexicanos odiándolo Y las mexicanas adorándolo Además su hijo ya se pasó del target Discúlpeme Pero ya no es el muchacho Que va a llegar a eso Y mire Hace ratito dieron dos datos Que marcan la diferencia Esta mujer que no les gusta como canta Veintiún discos Veintisiete millones vendidos Justin Bieber ciento ochenta De uno solo ¿Ciento ochenta qué? Millones de discos De uno solo En un país donde la piratería rifa De cinco a uno Eso quiere decir Que si hay ciento ochenta originales vendidos Debe de haber Por lo menos cinco veces más de pirata De pirata Sí Sí, sí Qué monstruosidad Sí, por eso No tiene disculpa Lucero Simplemente no gusta y ya Punto Tienen una vida promedio muy corta Las grandes ídolos Los Jonas Brothers Por ejemplo Fueron los antepasados inmediatos Ya se disolvieron Ya Tienen muchos problemas Bueno, uno de ellos Aparece en Los Miserables Ahorita en la obra de Terto Que está en Broadway Uno de los Jonas está cantando ahí Padres Ópera Yo creo que Crecieron Maduraron Y ya Se fue por su camino propio No, y ahí está Madonna Es Sal Mi reina Mi reina Pop Díaz Mi reina Díaz Los 동안 Yo me reina メ�